Este jueves fue el sepelio del mototaxista José Fernando Rodríguez Robles de 18 años, quien fue hallado muerto en zona rural de La Paz el pasado miércoles. Por este hecho, el gremio de mototaxistas exigieron justicia frente a la alcaldía de la mencionada población. El feretro del joven fue puesto frente a la alcaldía de La Paz por familiares y gremios de mototaxistas exigiendo justicia por el atroz asesinato. Por este hecho, el alcalde de dicha municipalidad ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca a los homicidas. Hoy después de un consejo extraordinario de seguridad agradeciéndole primero que todo a Dios, mandando un mensaje de condolencia a toda la familia de este joven que fue vilmente asesinado en el día de antier aquí en el municipio de La Paz en nombre de mi ejército nacional, de mi policía nacional. Un abrazo de solidaridad y fortaleza. Decirle al pueblo de La Paz que hoy como conclusión vamos a entregar unas recompensas hasta de 10 millones de pesos para que nos ayuden a capturar a estos delincuentes que le quitaron la vida a este joven pacífico y que estamos trabajando junto con la SIGIN, los grupos de inteligencia para darle captura a estos bandidos y que el pueblo pacífico esté acompañándonos para que estemos seguros todos. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Revida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. ¡Y vívelo en grande!